Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¿No había nada? No había nada. ¿Y dónde es el barrio de Egipto? El barrio de Egipto no. No sé si, queda más allá. Entonces de pronto era más allá. Más allá del... Yo creo porque decía que en el barrio de Egipto. Pero ya si es como... Como ahí quedan los laches. Entonces ahí si es como más delicado, ¿cierto? Sí. Y por allá, ¿no? Sí. El barrio de Egipto. Sí. Y ya está. Y ya está. Y ya está.